El BIF está servido entre ambos, Leónel Fernández enfrentándose a Luis Abinader en lo que parece una batalla entre dos exponentes de G-PAP2 en sí. No, resulta que Luis Abinader se declara un defensor de la democracia y que queda entonces Leónel Fernández tildado como un atláter del régimen, a lo que de inmediato, después de lo que hizo Abinader en la semanal, Leónel Fernández lanza un video en donde dice que el presidente Luis Abinader está falseando su presencia en Venezuela. Pero es sumamente interesante y de hecho revelador tomar en cuenta cómo se da esta dinámica de dimes y diretes entre un expresidente y el actual mandatario Luis Abinader, porque esto lo comienza Leónel Fernández el mismo lunes en la mañana cuando habla en torno a la reacción del presidente Luis Abinader, retoma el discurso dentro del discurso de toma de posesión en donde Abinader, literalmente hablando, pues le entra al régimen de Maduro. Entonces, Leónel ese lunes habla de eso o vuelve a hablar de eso y en la semanal al presidente le hablan sobre eso y el presidente dice, yo defiendo la democracia, Leónel Fernández está con el régimen. Entonces, pocas horas después, Leónel le responde en un video con fondo verde que bien pudiera ser, haciendo alusión al color característico del partido o bien pudiera ser porque estaban en un croma aquí y el asunto era tan rápido que en edición no se permitieron colocarle algo de fondo, por amén. ¿Por qué es importante resaltar la reacción tan temprana de Leónel? Pregunta uno. Y pregunta número dos. ¿Por qué el presidente Luis Abinader arrastra la figura de Leónel Fernández a este tema? Se podría decir que tenemos aquí a dos presidentes que se están peleando por Nicolás Maduro. Y aquí lo que tenemos que plantear de forma rápida es lo palpable. El hecho de que el presidente Luis Abinader quiere sacar capital político a una presencia de Leónel Fernández en Venezuela que fue ampliamente criticada en toda la región. El simple hecho de que se tenga que hacer alusión a que Leónel Fernández estaba en Venezuela en calidad de ser un ente, si se quiere, hasta negociador en todas las partes, entre todas las partes más bien, es admitir que efectivamente la crítica caló. La crítica le hizo daño a Leónel. Pero hay otra lectura que tenemos que hacer de este tema. La desaparición del debate público del tema venezolano del partido de la liberación dominicana. Dejando claro que en República Dominicana el relato de la oposición lo domina la fuerza del pueblo. Y digo fuerza del pueblo y no Leónel Fernández porque ya tenemos que contemplar en la ecuación a Omar quien ha tenido la delicadeza de en todo momento esperar que su padre se manifieste. Y digo delicadeza y esto es importante detenernos en este punto y ampliarlo. Señores, ya Leónel Omar tiene gente en su entorno que está como quien no quiere la cosa dejando caer lo suyo para que Omar Fernández vaya somatizando su proyecto presidencial de cara al año 2028. Y esto en el juego de poder antes de volver al tema central es característico. No nos puede sorprender porque hay gente hay gente que que sabe que su capacidad de conectarse con el Estado no está directamente vinculada a Leónel porque ya se ha identificado ese grupo de Leónel que será el que va a ocupar cargos importantes en el Estado. Pero la gente que despacha directamente con Omar Fernández y que no tiene esa conexión con el padre bueno, no le queda más remedio en términos pragmáticos y sensatos que apostar a que bueno, a que sea Omar. Y ellos también han hecho el mismo cálculo que hice yo si no es en el 28, que es el 32, que es el 36 no, espérense, 40, no, 44 no quieren esperar tanto. Entonces Leónel Fernández al monopolizar el debate del tema venezolano está dejando claro que la oposición tiene nombre y apellido y color nombres y apellidos Leónel y Omar Fernández color verde el PLD está totalmente ausente señores de este debate totalmente ausente entonces ¿qué está ocurriendo aquí? y paso entonces a responder las dos preguntas señores hay que erosionar tanto como se pueda desde ya a Leónel Fernández y si ya en sí este asunto de Leónel fue mal visto pues eureka bingo vamos a entrarle con eso se ha dicho que fue un discurso teledirigido pudiera ser de entrada pero lo cierto es que ya el presidente le ha dado largas a ese tema lo ha prolongado en el tiempo lo ha capitalizado y esto y aquí voy con un tema que tiene que ver o con un punto más bien que tiene que ver con la dinámica de estos tiempos en la comunicación de poder y esto sirva de asesoría quien quiera colocar temas y convertirse en viral en el ámbito de la opinión pública como algo que modesta y aparte a nosotros nos es muy fácil tema Donald Trump por ejemplo videos de 300 mil 400 mil vistas tema Nicolás Maduro bueno videos de 100 mil 200 mil y medio millón de vistas están ahí tema haitiano videos de 500 mil videos de 1.4 millones de vistas todo está ahí eso está ahí a la vista de todos entonces a modo de asesoría gratuita bueno si el tema Venezuela está viral en toda América Latina y si la palabra clave es Nicolás Maduro y si el equipo de comunicación política del presidente está aterrizado pues perfecto tenemos a una figura dominicana que estuvo por ahí y que se puede vincular rápidamente a ese tema que es viral y que es Leónel Fernández pues vamos a continuar la narrativa hablando del régimen de Nicolás Maduro y Leónel etcétera para qué para que cuando el presidente emite un comentario quede fácilmente colocado en los indexadores o los motores de búsquedas de Instagram de Twitter de YouTube de Facebook etcétera para qué para que ese contenido tenga una mayor exposición farmacia farmacia medicare GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia medicare GBC la de nosotros los dominicanos entonces Leónel Fernández le responde pero Leónel le responde diciendo que se falta a la verdad porque Leónel es consciente de que se quiere golpear el único capital que le queda tangible y si se quiere intacto de cara a su imagen pública y cuál es ese capital bueno el de figura internacional el del líder político más allá de lo regional que es reconocido en todo el mundo occidental y que ha estado en lugares y situaciones históricas claves Leónel entonces si el presidente Luis Abinader logra marchitar eso si logra si se quiere dejarle una una polución visible a esa imagen pues ya habrán contaminado entonces lo único que le queda prístino a Leónel que es esa imagen o ese perfil internacionalista y es por eso que Leónel Fernández reacciona al reflejo es por eso que no se tomaron mayores previsiones para que esa breve alocución de Leónel Fernández vaya en sea cónsona con la estatura de un tres veces presidente de un intelectual y de una figura que es harto reconocida en América Latina y más allá entonces ahí está eso es lo que está en juego en Palacio todo dirigido por Mauricio Domingo Domingo Echea se sabe perfectamente cuál es el punto débil a atacar de Leónel cuya imagen se está recuperando de una narrativa de hechos de corrupción vinculados a sus funcionarios y a la gente que se quedó después en los gobiernos de Danilo la tasa de rechazo de Leónel ha ido disminuyendo eso es una verdad pero pero qué pasa cuando se se deja caer no algo que puede contaminar la imagen de Leónel Fernández el presidente dominicano respetado a nivel internacional es por ahí que el gobierno le quiere cortar el tema a Leónel y por eso él reacciona porque Leónel quiere preservar y seguir rentabilizando a nivel de imagen ese capital político de figura de influencia el elemento por ejemplo que que fue mentor de Hugo Chávez pero a su vez el elemento que incluso cuando no era tan conocido según cuenta Euclides Gutiérrez Félix era el hombre que o el muchacho el joven que Juan Bo se llevaba para en esas conversaciones con figuras de peso le tradujese del inglés al español señores esto es impolíticamente correcto y el otro canal de No Di Santos suscríbanse si no lo han hecho activen la campana comenten compartan en pie hasta el próximo resorte resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361